Antes de comenzar, si acá abajo no aparece la barra para desplazar las pistas, podemos hacer doble clic acá arriba y aparece la barra. También, al lado del botón rojo, está el botón para pantalla completa. Bien, yo voy a hacer doble clic acá arriba y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, con este signo más, traer los archivos que necesitamos. Vamos a ir a los archivos de imagen. Acá podemos hacer clic en una imagen y la traemos, o también podemos marcar todas las imágenes, poner abrir y traemos todas las imágenes. Vamos a hacer lo mismo con los archivos de audio, perdón, de video. Vamos a ir a video, marcamos todos los videos y ponemos abrir. Ahora sí, vamos a ir a buscar un archivo de audio. Vamos, hacemos clic y ya tenemos el archivo de audio. Tenemos todos los archivos que necesitamos para nuestro video. Si nosotros hacemos clic en la casilla de video, vemos solamente los de video, en la de audio, solo los de audio, y con la imagen igual. Vamos a ir a los archivos de video. Y voy a desplazar este a la pista 4. Ahora, con el archivo de audio, la llevamos hasta la pista 4. Bien, voy a traer la línea roja hasta acá, haciendo clic. Y lo que veo es que no me cubre toda la pantalla. Entonces, hago clic derecho. Disposición. Mostrar todo. Distorsionar. Y ahí, lo que vemos, que se ve toda la pantalla completa. Ahora, arrastramos y sobrepasamos el video. Y se nos crea automáticamente una transición. Vamos a traer ahora otro archivo de imagen. Lo posicionamos. Hacemos lo mismo. Clic derecho. Disposición. Mostrar todo. Distorsionar. Arrastramos. Sobrepasamos la anterior y se nos crea una transición. Traemos unos archivos más de imagen, haciendo clic sin sortar y arrastrar. Llevamos la línea roja para verlo en el visor. Y hacemos lo mismo. Clic derecho. Disposición. Mostrar todo. Distorsionar. Ahora, arrastramos. Sobrepasamos la anterior y se nos crea otra transición. Perfecto. Vamos a terminarlo con un archivo de video. El mismo que puse al principio. Sobrepasamos la anterior y se crea una transición. Bien, ahora le vamos a colocar audio. Arrastramos el audio a la pista inferior donde tenemos las imágenes. Vemos que el audio es mucho más largo que nuestras imágenes. Arrastramos la línea roja hasta ubicarla al fin de las imágenes. Y acá, sobre el cabezal, vamos a hacer clic derecho. Cortar todo. Y vamos a mantener el lado izquierdo. Listo. Ya tenemos el audio hasta donde nosotros lo necesitamos. Ya tendríamos prácticamente el video completo. Con esta tecla vamos hacia el principio del video. Ahora, lo que vamos a hacer es agregarle un título. Vamos a título. Elegimos uno de la grilla. Vamos a elegir este. Y acá le vamos a cambiar el nombre del fichero para ubicarlo dentro de los archivos. Le vamos a poner nuevo video. Acá, en la línea 1, que es lo que se va a ver. Le cambiamos y ponemos nuevo video. Abajo, en la línea 2, le vamos a colocar Music. Ahora, voy a cambiar el color de texto para que se vea mejor. Elijo este color. Ponemos Aceptar. Lo que está en negro nos va a mostrar el video que está en la pista inferior. Ponemos Guardar. Y ya tenemos nuestro archivo de título. Haciendo clic sobre el cabezal de la línea roja, sin soltar, lo podemos movilizar en la pista. Ahora, vamos a traer el archivo de título. Lo posicionamos en la pista 5. Y vemos cómo nos va quedando en el visor. Si nosotros hacemos clic en el borde, sin soltar, lo podemos aumentar o disminuir. Con esto va a aumentar o disminuir la duración. Ahora, vamos al archivo de título que hemos creado. Hacemos clic derecho, título duplicado. Y vamos a crear un nuevo título. Acá, le vamos a poner Guitarra. En la línea 1, la voy a borrar. No va a tener nada. Y en la línea 2, le voy a poner Guitarra. Ponemos Guardar. Y tenemos otro título para nuestro video. Lo arrastramos a la pista 5. Y acá hacemos clic en el borde. Y lo reducimos. O sea, reducimos el tiempo que se va a mostrar. Volvemos a hacer lo mismo. Clic derecho en el primer título que hemos hecho. Duplicar título. Y acá le vamos a poner Violines como título al archivo. La línea 1 la borro. Y en la línea 2, voy a colocar también Violines, que es lo que se va a ver. Ponemos Guardar. Y ya tenemos un nuevo título. Lo arrastramos a la pista 5. Hacemos clic sin soltar. Y le reducimos el tiempo que se va a mostrar. Volvemos al primer título. Hacemos clic derecho. Duplicar título. Acá le vamos a poner DJ. Donde dice Nuevo video, no ponemos nada. Borramos. Y en la línea 2, DJ, que es lo que se va a ver. Ponemos Guardar. Bien. Ahora hacemos clic sin soltar. Lo arrastramos a la pista 5. Hacemos clic en el borde sin soltar. Y acortamos la duración. Hacemos nuevamente clic derecho en el primer título. Ponemos Título duplicado. Acá, Nuevo video, lo voy a dejar. Y abajo voy a poner Nos vemos. Ponemos Guardar. Bien. Y ahora hacemos clic sin soltar. Lo arrastramos a la pista. Y este le voy a dejar la duración completa. Bien. Ahora vamos a hacer clic por fuera de donde están los títulos. Y arrastramos sin soltar. Hacemos clic derecho en cualquier lugar. Y se nos va a poner en todo lo mismo, que es Atenuar. Ponemos Atenuar. Inicio del clip. Atenuar rápido. Y ahora volvemos a poner Atenuar. Fin del clip. Salida rápida. Ya tenemos nuestro video terminado. Lo podemos previsualizar en el visor. Haciendo clic acá. Y vemos como nos ha quedado. Para que no se nos apague la compu mientras se está realizando el video, vamos a ir a Inicio. Clic derecho. Opciones de energía. Y aquí vamos a cambiar el tiempo de desconectar el equipo. Y el tiempo de suspenderse el equipo. Luego lo podemos volver a los valores originales. Ahora sí, vamos al botón rojo, que es el de renderizar. Que es como se va a realizar el video. Ponemos el formato que queremos. Yo le pongo siempre todos los formatos. Acá elegimos el tipo de archivo, MP4, AVI, etc. Lo dejo en MP4. El perfil del video. 4K, HD 1080, etc. Yo lo voy a dejar en HD 720 a 50 fotogramas por minuto. Perdón, por segundo. Y la calidad la voy a dejar en alta. Ahora ponemos en examinar. Y elegimos la carpeta donde vamos a guardar nuestro video. Yo voy a elegir justamente la carpeta de videos. Y arriba, donde dice nombre del fichero, es el nombre que va a tener nuestro video. Por lo tanto, le voy a poner nuevo video. Perfecto. Ponemos exportar video. Y ahora, en esta barra inferior, cuando queda en color verde, es cuando ya se ha terminado de realizar el video. Lo vamos a buscar al archivo donde lo hemos dejado. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo. No se olviden de suscribirse para estar activando. Chao. Chau.